Dicen que tengo pie plano Yo, yo, cuando voy al baile, a bailar mi cumbia No busco monumentos, no, 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 no Busco lo que sea, nada más que tenga, grasa y movimiento Sí, 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 sí Movimiento para bailar, movimiento para gozar 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 Dicen que tengo pie plano, dicen que tengo pie plano Por eso piso, piso parejo, como el patito, como el conejo Yo, yo, cuando voy al baile, a bailar mi cumbia No busco monumentos, no, 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 no Busco lo que sea, nada más que tenga, grasa y movimiento Movimiento para bailar, movimiento para gozar Movimiento para bailar, movimiento para gozar Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Sal, 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 sal Sale calor, sale calor No, 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 todavía, todavía Otra vez, otra vez Movimiento para bailar, 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 movimiento para bailar,